¡No! 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 ¡Vamos! ¡Santi,立én! ¡Vamos de vuelta, vamos de vuelta! ¡Veníte, Santi! ¡Veníte! ¡Santi! ¡Ven, vení! ¡Ven, vení! ¡Ven! ¡Vale! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Suscríbete al canal! 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 La mano, la mano, la mano. ¡No a la casa, Santi! ¡Santi! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidate, gordo! ¡Cuidate, gordo! ¡Cuidate! ¡Anda poquito más! ¡Cuidate! ¡Cuidate! ¡Quida, no chile! ¡No puedo! ¡Un momento, no puede, por favor! ¡A la noche! ¡No! ¡Venga! ¡Venga, va! 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 ¡Buena! ¡Cuida! ¡Cuida! ¡Fiel! ¡Hejate! ¡Yes! ¡Van! ¡Fiel,atico! ¡Van! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Callado a la boca! ¡Callado a la boca! ¡Adentro! ¡Adentro al área, por favor! ¡Adentro al área! ¡Ey! ¡Muyelo a Lucha! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos con ganas, boludo! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Granquí! ¡Seguí! ¡Granquí! ¡Seguí, ¡Va allá! ¡Hor la冒ga no PU Bullet! Anón, ¡orséste siempre les agronces ¡Xto! Venga, avanza chão. Correo o juez. E ja, tutti, bien! Vazza! Eso, bien, vazza. Vazza! Ok, good job! Dale, dale! Lama, dale, ama! Viva, tutti, viva! Viva, viva! Viva! Viva, viva! Buena! Buena! Tantano corre mucho! Tantano corre mucho, no se pierda! Gracias por ver el video 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 Arco Gracias por ver el video 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 ¡Chair哦b Alaio! Cuidete la verdad viste cuando ves a choseo de batalias en la entrada de Wan 있는데요 vos je lo que ve es un novio ¿Jaje lo evito? Antes de las claves